Señoras y señores, Capitán Yandere Ciencio Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algún día que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y en día la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Young man Ella se deja sentir dentro del rock Hey DJ, repítame la canción Todos las quieren pero ves conmigo Que se quiera bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Y está buscándote La quiera y que Me deje llevar por la marea Me está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítalo otra vez Que con esta canción la encuentre Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Uniendo a fuerza Podencia musicale Ciencio El capital tendencia Nueva generación Sony Music Y el Candy ¡Esto es el 어디로 рисcor Y una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, conmigo